Y ahora esperando nomás, pero bueno, nadie se hace cargo, me tuvieron todo un día sin luz, hasta el otro día a la mañana perdí todo, carnes, yogures, leche, todo, todo, todo tuve que tirar y bueno, Carl no me dicen que ellos no recuperan nada de lo que yo perdí. ¿Cómo inició la situación teniendo en cuenta que bueno, vos trabajás acá en este negocio? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la situación? No, yo estaba trabajando acá a las 2 de la tarde y me tuve que ir a mi casa porque se cortó la luz. Y vine toda la tarde para ver si regresaba la luz, pero no, nunca vino y después llamo a las 10 de la noche acá al reclamo que nunca me atendieron, entonces tuve que ir hasta la calle Bahía Blanca y el chico me dice no, no te preocupes que en media hora vuelve la luz. Me fui tranquila a mi casa y cuando vine al otro día tenía todo podrido, feo, así que tuve que tirar todo. Pérdidas bastante importantes teniendo en cuenta que también se viene en la fiesta, seguramente había cosas referidas al tema. Sí, todo lo que es asado con hueso, todo, todo tuve que tirar, todo. ¿Pudiste contabilizar más o menos de pérdidas, de cuánto tuviste? Y más o menos tenemos 10.000, 15.000 pesos en pura carne nomás que todavía estoy pagando. Después los lácteos, fiambres, una heladera llena, llena de yogures que tengo, todo tiré. Y en lo que refiere al corte, ¿fue por un corte programado o por otra cuestión de cal? No, el corte programado era el día lunes. El día martes tuvieron un problema que supuestamente saltaba un fusible para ellos y no lo pudieron solucionar. En todo ese día y al otro día, recién a la mañana, lo solucionaron. Y sin embargo, cuando te comunicaste, mencionaron que no podían hacerse cargo del problema económico que le estaban generando. No, yo estuve ayer en Calf a la mañana y hoy otra vez a la mañana y hablé con un consejero, pero nada más, no me dicen, no se hacen cargo de nada ellos. ¿Y qué es lo que vas a hacerte? Bueno, ya sabiendo la respuesta que te dieron, la bronca, la impotencia que da esto. Y nada, mañana a la mañana tendré que volver a ir y bueno, no sé, el negocio lo tengo cerrado por culpa de ellos. No, es mucha plata la que tengo que poner para otra vez abrirlo. Así que bueno, vamos a ver qué me dicen mañana.